Música Todas las mañanas cuando salgo de mi casa Me encuentro una vecina que sabe que es tan divina Me dice de reloj con esa vida que es un rojo Se da una vuelvesita y viene a su visita Se va a ser de su vida Se va a ser de su vida Como toda una bandera Yo siento que de pronto que ella se desaparece Me quedo con todo el mundo a que regrese La que pasa la miquita vecina Ya se que estás divina Todo lo que yo quisiera Si tú me lo vieras Quiero ser de mi cara Salta la saludada Me quedo con todo el mundo a que regrese No me quedo con todo el mundo a que regrese Me quedo con todo el mundo a que regrese Gizad released un pa Agregar Me quedo con todas las mañanas cuando salgo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!